Seguidores de Bolivia Play, Lauren Jay llegó a Bolivia y esta vez Paola nos va a explicar acerca de las nuevas fragancias que tiene el amor. Así es, muchísimas gracias por la cobertura. Estamos felices de poder tenerlos aquí en nuestra primera sucursal en Santa Cruz. Lo que es Lauren Jay llega a todos ustedes para ofrecerles perfumes y cosméticos de alta calidad y a precios bastante accesibles. Bueno, al momento que ustedes visiten nuestra tienda, no solamente van a poder encontrar perfumes para varones y para mujeres. También van a poder tener para toda la familia, para jóvenes y también para los niños de la casa. Y por supuesto, lo que nos encanta a todas las mujeres es estar siempre bella, maquillarnos y todas esas cosas. También tenemos cosméticos y todo lo que son cremas rejuvenecedoras, cremas protectoras, bronceadores solares. En fin, una variedad de gamas para que ustedes puedan venir a la tienda y visitarnos. Les hago la invitación a todos aquellos que me están mirando en la televisión que pasen y nos visiten a la calle Guarnes, esquina Cochabamba, número 308. Y que siga nuestra página de Facebook, Lauren Jay París. Vamos a estar encantadísimos de poder tenerlos aquí y recibirlos con los brazos abiertos.